En materia educativa, el tema de la jornada única sigue generando reacciones. Hoy Almeduca anunció estrategias que pondrá en marcha. Yareli Sureña tiene el informe. A pesar de la oposición de algunos dirigentes magisteriales, el Ministerio de Educación aclaró que la jornada única de labores dará inicio en el 2016 y a partir de la próxima semana se implementará la primera fase de sensibilización para que los directores de los 19 centros educativos elaboren un plan de acción. Ese plan de trabajo también debe reflejar las adecuaciones de las estructuras que hay que realizar en cada uno de los colegios, porque esto conlleva algunas adecuaciones para brindarle los espacios pertinentes a los estudiantes y que se pueda desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma llena de calidad. Un total de 11.138 estudiantes estudiarán ocho horas diarias, por lo que el tema de la alimentación aún está en evaluación. Lo estamos nosotros evaluando. Precisamente por eso este periodo es de sensibilización y parte de evaluación. Hay la posibilidad de que la escuela como tal brinde la alimentación, pero también estamos estudiando y pareciera ser más práctico que la alimentación viniese de fuera por una serie de motivos. El Ministerio de Educación ha calculado que anualmente invertiría cuatro millones y medio de dólares aproximados por la jornada en las 19 escuelas. Tenemos proyectos de jornada única prácticamente en todas las regiones escolares. Tenemos así en la provincia de Bocas del Toro, la escuela almirante, Carmen Conte Lombardo y Llanomarín de la región educativa de Cocle, Abel Bravo y María Chiquita en Colón, Chiriquí en Chiriquí, Nuevo Progreso en la región educativa de Darien, además de ello los colegios de educación básica general en Herrera, Parita. En cuanto a la remuneración extra de los docentes, el tema está en análisis porque se requiere un estudio detallado del personal que se implementará para esta jornada. Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.